Es un orgullo como estudiantes poder estar participando, dando nuestra arenita para poder reconstruir la carrera paso a paso. Este espacio es muy importante, se creó desde los alumnos y desde los docentes y otros profesionales que hacen de la carrera para poder debatir sobre lo que viene pasando en estos tres años, cómo mejorar la carrera y qué queremos de nuestra carrera, porque la construimos nosotros. Entonces, bueno, en sí es un orgullo y se nos infla el pecho poder estar acá y poder estar participando y realizando este encuentro. Y desde el lugar de estudiantes, ¿qué esperan justamente de la carrera? ¿Cuáles son los desafíos? En sí, de la carrera, como recién se pudo hablar un poco en el acto de apertura, es poder construirnos como profesionales para poder aportar en la sociedad, porque es pública y es un ida y vuelta. Entonces, lo que queremos es poder construir paso a paso un perfil propio de la carrera, poder formarnos y, bueno, seguir construyendo para los que vienen, no solamente para nosotros que estamos hoy acá, sino también para el resto de los futuros estudiantes que quieren realizar esta carrera puedan formarse como profesionales. Y la posibilidad de también homenajear a Ritales en este acto. Sí, 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 nos pareció muy importante. Fue un proyecto que presentamos nosotros los estudiantes de tener en cuenta el futuro, como bien se dijo en la carta, tener en cuenta el futuro, pero recordando siempre el pasado.